Todos pegados derechos, se dieron cuenta del procedimiento, el diálogo, diálogo, diálogo. Aún así, todavía, cuando llegaron las grudas, por el parlante también, se les dio tiempo para que nos liberaran un carril. Me comprometí a liberarles un vehículo, lo que hicieron, ya querían los tres, al final lo que hicieron. Nada más liberamos todo lo que son los vehículos. Es todo lo que pedimos, todo pegado a derecho y todo quedó firmado. Hay compañeros reporteros que firmaron todo, empezaron a llover las pedradas por el simple hecho de proteger el trabajo de los grueros y de tránsito. Nada más. Todos nos llevamos un regalito. Son pedradas que vienen de allá, hasta a mí me tocó, ni modo, es parte del show. Y a pesar de que no tienen equipo. Pero muy bien, jóvenes, muy bien actuado. Siempre hay que respetar, nos van a decir hasta lo que no, pero siempre hay que respetar los derechos humanos. Siempre. Porque así es esto, así son las leyes, así es nuestra constitución. Y como tal, estamos obligados a hacerlo. Y sus compañeros, ¿cómo están? Pues ahí uno lesionó a un señor de la tercera edad. Ahorita su camionero fue a recoger aquí en el ADO porque ni tan siquiera no han prestado los servicios, digo, era de la ambulancia o algo. No llegó ninguna ambulancia. No. Y otro de sus compañeros, ahí uno de la tercera edad, sofer, lo bajaron de ese camión y lo golpearon con una pala. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!